bienvenidos una vez más hay en crónico racing vamos a continuar después de haber sido la mandadera de los sellos pues vamos a a continuar para ver afilar a que hay que volver a la plaza con esta y ya tú 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 pero será que la de una revisada aquí que luego hay gente parada por acá parece que no tú tú venga por todo 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 de hecho debería de entregar la otra primero no donde es no 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 y esa es la segunda calle tengo los materiales que habías pedido muchas gracias eres un sol bien ya tenemos 40 sellos muy bien estamos adicto con hogar a no es que sacamos con él o sea estos me los regalan o qué anda no es disponible para comprar a ver y sigo teniendo sigo teniendo los mismos sellos no sigo teniendo 40 sellos 40 de 20 o sea son recompensas por ir obteniendo sellos vale 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 y hasta hasta que tenga 50 sellos bien 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 entonces si entonces cuánto es mi máximo de que necesito 160 sellos ok estos son los intercambios no ok es lo que quería comprobar no hay más misiones nada a ver venga hemos vuelto quiero mi tesoro del este por favor el sol está esperando tu sello y tu tesoro como prometí ni bien es la primera vez que alguien del tramo del este veo que es que es es un calabacino no mucha suerte como dice el tramo del este si te dan un calabacino de la fortuna es tu paga se puede usar para almacenar agua o vino si prefieres también hace de tambor o de armas si estás en un apuro las líneas cuentan que algunos lograron sacar caballos de su interior en serio para eso haría falta mucho entrenamiento y confinamiento solitario pero todo es posible ahora es tuya disfrútala que tontería y con eso solucionado ver que arreglan tu espada quien sabe cuándo nos atacarán nuestros enemigos bandidos de verdad crees que nuestros únicos enemigos son los bandidos explícate oye vale ya basta nos podemos ir antes de que vuelvan los bandidos me gustaría ir por tesoros se olvidó por completo vamos al main hero de la granja vale vale mi sello misión principal 13 y mi sello no me dieron el sello hijo de hermano y tú sabes dónde puede encontrar el doctor que va no estarán me ha costado mucho reunir esas firmas firmas soy un defensor de la bajada de impuestos declaradores ha recogido firmas para una petición tener muy buena puedo firmar también para darse la si no no va a servir para nada voy a buscarlo pero no puedo lidiar mi responsabilidad pasa nada solo tienes que dársela a la segunda calle y en el distrito interior residencial ok el sitio interior residencial y tú yo creo que te lo pide así pero podrías pasarte por lo de tratar de traer un cochillo afilado de la que te manda petra preta no petra a la segunda calle tratar de tener primero no la calle principal no lo entiendo qué pasa quiero formular una posición que plasmar la esencia de la fuerza de los monstruos pero no hay manera de dar con ello para saber por qué los limos son tan especiales tengo que acercarme y familiarizarme con alguno quieres que te ayude es mucha molestia eres la mejor perdón aquí tienes consigue pringatinas amarillas de la cantera tengo montones una firmita y te daré un sello tengo que firmar bueno vale supongo nunca tengo que firmar para obtener un sello es una nueva forma gracias y no no es ninguna norma es una prueba de que la aventura era favorita de todo mundo jota se ha contribuido en la creación de esta nueva posición la última vez gracias a ti se me agoté cuestionamiento seguro que con esta pasada es lo mismo no lo entiendo una actuación de lo más conveniente verdad bueno sello por hablar con este sujeto ay dios porque se aumentaron las extensiones de las existencias en la botica muy bien no espera tengo que encontrar con todo verdad en el destito rúnico no me demarca dónde estás que voy a tener que buscarlo como tal pero así que correr por toda la ciudad vale por aquí se tratará no aquí adelante ahora trataré venir a coger un cuchillo para preta ah sí si me ha pedido que me pase no creo que tenga miedo a regresarte mucho con ella pero toma aquí tienes aquí está Cocteau Cocteau los extranjeros han firmado una petición para ti una petición supongo que tú eres la que la entrega a ver ah ya lo sabías ya sabía que ha sido ella mía como yo no hago las leyes de impuestos de este sitio lo hace Isha entonces mi trabajo es que los extranjeros estén contentos creo que tienen más preocupaciones de la que nos cuentan especialmente los que han escrito aquí sus nombres vaya piensas en todo eh vaya te me traigo el bonus de experiencia verdad dale me fijé así he entregado la petición gracias pero no me he hecho que fue idea suya te dije que tendré que haberla entregado yo tu a no 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 en no 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 encontrar algo grande podría decir que siempre tengo que atraparlo no siempre fue así sabes la mancella y ve a casa creo que va a perseguir al esposo otra subida de nivel a la prensa vez que sólo fue garo garo garú ok a la plaza algo aquí nada que ver por aquí a la granja hay algo aquí en el pasto porque luego hay cosas random no es que me vendían leche 100 de vaca por leche a seguir a lo que estábamos con la historia principal ahora sí trigo muy bien no sabía que eso se podía hacer venga ya otros eléctricos en adelante la runa de tierra no te servirá nada contra ellos gracias por decírmelo como me la quito quitar así solo me la pondré cuando tenga que romper algún monolito de tierra no 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 muere a la eléctrica ok hoy 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 porquería fíjate enamorada corre en polvo Un callejón sin salida Otro menhir, ¿lo podemos utilizar? Soy una forma de salero Saca ya la lenta errónica ¿Estás nerviosa? ¿No? Nosotros teníamos mucha suerte Y acabamos cerca de la ciudad Esta vez no sabemos dónde nos va a llevar Pero esa es parte de la diversión Caer de cabeza en el océano O una roca no me parece nada divertido La saqueadora, ¿no? No puedes saquear por ahí Y encontrar un puente oculto o algo así Trégame otra forma de ser más segura de cruzar Como dice mi familia Toma siempre el camino que ofrezca más resistencia Venga va Vamos a acabar perdidos Ese es el espíritu hueso, creo Ah, claro Haya olvidado que tengo que hacer eso Nieve Qué frío No me llevo bien con el frío Garú, mira Desde aquí se ve neva neva Bueno, pues este menhir Nos lleva a la montaña nevada Muy bien Volvamos a casa Ni hablar del peluquín Habrá una razón Lo que empezaron en el menhir Puede que haya cerca una entrada Secreta al túmulo Vamos a echar un vistazo La montaña nevada Que se yergue sobre neva neva Y las criaturas que con todos los poteres Gélicos Gélicos Gélidos Habitan en este paisaje glacial Y están listas para congelar A quien se hace poner pie en el Ok Vamos a salvar Ahí Venga Un guento terrestre de nivel 1 Pimienta negra No me digas que los recursos De los enemigos de electricidad Van a ser tan raros Gantina azul Pimienta Hierba escarcha Hala glacial ¡Ay! Siempre le da pegando a JC Vale Nécter helado Muere Toma Muy bien Trampa colocada ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Para los tres ¡Ay! ¡Ay! Toma ¡Toma! Bien Hala glaciales ¡Uy! ¡Ah! ¡Me cogelo! ¡Ah! ¡Uy! Un crítico de 700 No manches Tenemos Lécter helado ¡Uh! Hielo Un hielote gigante Que no vamos a poder romper Un muro de hielo Parece macizo Creo que podremos Creo que podrás romperlo De un golpe Puedo probar Hace mucho frío Tengo las manos congeladas Cerro de retirarse Hacemos fuego Pues si tuviera Esa chica mágica Seguro Podría abrir un agujero Es verdad Melore Volvamos y pidamos De que nos ayude Bien visto Volvamos antes De que muera de frío Y ahora va a cambiar La misión La búsqueda De una chica mágica A ver más enemigos de rayo Aquí Parece que no Ah, yo quería más enemigos ¿Quién anda ahí? ¿Son los bandidos de antes? No parece Está bailando Está haciendo magia Parece alguien De mi mano ¿Qué hace aquí? Un afecto de la expansión ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a él Oye tú La salida está por aquí What the fuck Claro que te ha ido Aquí me voy a estar chillando De esa forma A lo mejor A vista algo al fondo Solo Con limones por todas partes Y bailando ¿Y por qué me preguntas a mí? Lo que sé Tampoco parecía muy apurado ¿No? Supongo Aquí se ha encontrado Un tesoro Y estaba muy contento Bueno Concentrémonos Tenemos que encontrar A la niña mágica Y pedirle que nos abra El muro No entres de colón A los bandidos Tienes razón No podemos preocuparnos Por eso ahora Ahora vamos por Melor Es el sujeto misterioso Muere Y ya Bien Esto tener una Bolsa de recursos Más grande Sí que está muy útil Sí pero el paso Curioso El paso sigue cerrado No me está saliendo bien El ritmo Para avanzar rápido Vale Ok No se ha causado nada Mala suerte Bueno Trigo gratis Vamos a la plaza Directamente A ver si hay alguna Otra misión Que pueda hacer Ahora Y ya no habla Estoy cada vez Más grande Squash Ok La segunda calle Ah JC Squash Va todo bien La tienda La tienda va bien Y es precisamente El problema No basta Que vaya bien Quiero ampliar Mi oferta A tal efecto Debo Acresitar Las instalaciones De ver Marcial Sería probable De colocar Baldas Así que Nuestros materiales O sea Tendrías haberlo Dicho antes Yo me encargo Lo dejo En tus manos Bronce Tienes todo Tienes todo Mi agradecimiento El efecto Mi está Milad De perlas Permíteme Siguarte La tarjeta No me voy a salvar De esta animación ¿Verdad? Solo cambió Un poco Los ciencias Tienes los accesorios Han aumentado Mil de vacua Bueno Tendalain Porque si me vas a la cantera Pues si intento bajar Al menos una vez al día Entonces habrás visto Esa viga ¿No? La última vez que intenté Entrar sin licencia Se enfadó muchísimo No me sorprende Quiero darle algo Para disculparme Pero acabo de dar cuenta De que no tengo ni idea De que le gusta Los bocadillos Los bocadillos Si siempre tiene hambre Y me he pedido Que yo era comida De vez en Más de una vez Si pudimos De mi parte Dile que es parte De Alain Claro Al contrario Que me dice Ok Vamos a la cantera De una vez ¿No? Ah espera Hay que ir con Sarita Hola Sarita Te queda algún bocadillo Bocadillo marchando Ahora si Vamos con Karina Hola Karina Alain me ha pedido Que te de esto Si para mi Espera Porque Dice que te hizo falta Va a enfadar bastante Antes Así que quería disculparse Ah esa Alain se intentó Entrar a la cantera Sin la licencia Creo que no me enfadé Tanto Bueno Disfruta el bocadillo Y bueno Ya que estamos aquí Ah pero espera No Eh Si 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 No lo que quiero hacer Es matar al golem Nada más Digo ya que estoy aquí ¿No? Tener los recursos especiales De los jefes Siempre es útil Casi ¡Ay! 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 Toma Muy bien Está muerto Nada más Que me están matando A Jotas Bien Piedra gigante Vámonos Muy bien Piedra gigante Y debería hacer lo mismo Con el bosque ¿No? Vamos a matar al árbol Y aprovechando Pues matamos jefes ¡Ah! 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 Si el árbol ya no me aguanta Ya es muy débil Bien Rama gigante A ver si puedo pescar algún pescado Que también no tengo muchos pescados Entonces Uno nunca sabe Cuando van a necesitar pescados Para Obtener cosas Más misiones Y demás Ha recibido un pescado Venga Otro más Muy bien Y otro más ¿Por qué no? Solo un pescado Otro más Pescado Venga pues Unos cuantos pescados Y con eso nos vamos Cuatro pescados Ok Y de aquí a la plaza Para ver si hay alguna misión nueva Nada Ok Y hay que ir al distrito forastero No, no es cierto Es la segunda calle Ya está Me ha dicho que no se enfadó tanto En serio Bueno, quizá fue Yo fuera demasiado sensible Gracias por la ayuda Toma un sello Muy bien Muy bien Yo creo que voy a comer Yo creo que voy a ir a comer con Sarita Llego más rápido Si me muevo hacia la plaza A ver Lo podemos fabricar Para JC Y le vamos a dar un agarú Dale Ay, no los curé Wow Bueno, no al tope Pero ya con eso es suficiente Ok, hay que buscar a Melord ¿Dónde? Ah, está aquí Ah, con Guctow Obviamente Eh, Guctow ¿Has visto a Melord por alguna parte? Melord Se fue al túmulo Con un grupo de aventureros ¿Qué ha hecho? ¿Qué? Vinieron a despejar los escombros De la entrada Melord Pensó que su magia Podría serles la ayuda Y se fue con ellos La relación está muy cerca de Melord Ferviente defensora del amor Y la justicia Eso dijo Y se fue corriendo Bueno, aquí es mejor que ella Para quitarse las rocas de encima Ahora bien Si le combinan a Venturos Y van por ahí reventándolo todo Llegarán antes al Menir Con más hechiceros Una vez con cara de cuidar mocosos Yo pensaba que los mercenarios Tenían más amigos No estamos en este embrollo Si dejaras Si dejaras los hechos de una vez ¿Qué pasa aquí? Se ve que esta pareja Busca una hechicera ¿Les echas una mano? Alcanece Funciona Se abre usar magia Venga ya Te dije que no abrirás la boca De verdad Vaya cabeza A mí entonces Debe ser la edad Es verdad Se usar magia Por desgracia No sé cómo Obtuve este don ¿Qué? Esto es una rareza Nací con magia Goctaw Perdón Perdón No puedo controlar Así que dependiendo De lo que necesites No puedo garantizar De que pueda ser de ayuda Nacíste con magia No creí que fuera posible Que los seres humanos Usaran magia sin lentes Yo tampoco lo sabía No será un monstruo o algo Yo ¿Y qué es un monstruo? Necesitamos que nos ayude A cruzar el muro Antes de que Melor Y los demás Lleguen antes a la lente No soy un monstruo Ayúdanos por favor Te necesitamos Lo que necesitan Son modales No necesitamos Que hagas nada Fuera de lo común Entonces compañeros Hasta la roca De teletransporte De Apico Nevado Usas tu magia Para abrir un muro De hielo Nada más Lo siento Pero como el canal De sus funciones De esta ciudad No puedo dejar Que me ven haciendo Tratos De favor A aventureros ¿Quién se lo va a decir? Yo no Desde luego Me temo que Debo mantenerme Imparcial Vale, vale Si te pagamos 50% De la impuesta De exploración Cerro el pico No 70 55 65 60 Hecho Os ayudaré Agradezco Vuestra generosidad Y vuestros impuestos Bien Genial Genial Niña Lo contrario Genial ¿Y qué otra ciudad Tenemos? No podemos hacer nada Sin una hechicera Es decir Que encontrarás Suficientes tesoros Como para que merezca La pena Al contrario Mala suerte Para vosotros Quizás demasiada Mala suerte Si no encontráis Nada de valor Mantendremos El 30 Si no encontráis Nada de valor Mantendremos El 30% De tasas Cuanta benevolencia Alcalde son funciones Venga Volamos al interior Del túmuro Por el menjil De la granja Y ya se han ido Al grupo Logros broqueado Y tus impuestos La habilidad única Dice Si se puede transportarse Hacia arriba Como desee O sea Me enamoré Prescribir golpes De enemigos En combate Ok Cambio de misión Principal Entonces puede haber Ya nuevas misiones Secundarias O sea A buscar más ellos Porque las cosas Que nos da Jogan Son muy útiles Entonces ahorita Al final ¿Nos puedo creer Algún plato nuevo? Uno Dos Y para la mayoría Son falta herramientas De equipos más profesionales Y no tengo Así que he decidido Reformar este sitio ¿Crees que puede Echarme una mano cielo? Por supuesto ¿Qué hay que hacer? Primero gustaría ampliar La cocina ¿Puedes buscar los materiales? Sin problema Necesito Madera ligera Del gran bosque Bueno Vamos a la plaza Para saber Dónde están las misiones Ah La bestia A ver Distrito Distrito forastero Rúnico Rúnico Interior Distrito Residencial Granja Puchala A ver Vamos a darle Una revisada Copeta A la ciudad Por fin Tenemos al grupo Completo del juego Está bien Señora Señora Tengo un nombre Soy Sayana Sanaya Sinceramente Salsa Y salsa ¿Quieres probarlo? Claro que Nada más Escuchar Lo que he dicho Forastero ¿Qué te parece? Traigo uno Y si te gusta Me das un sello ¿Por qué no? No te vas a llevar Ni uno Ay Dios Hay que ir con Sarita Otra vez Creo que voy a ir A la granja Primero Porque ahí hay Más encargos Y ahorita Regreso Al distrito Forastero Voy a tomar Mi trigo ¿Qué sentido tiene? Debería rendirme Irme a casa Estás bien Pareces triste Es el nombre Se me hace conocido Yo no voy a decir Que estoy bien La verdad Fui muy tonto Pensando que podría Llegar aquí Para hacer las maletas Y volver ¿Y bien? ¿Por qué es tan malo valor? Claro que lo es ¿Y por qué vuelves? ¿Qué es ser allí? ¿Qué no puedes hacer aquí? Tienes razón Tienes razón Como dijo ese libro La mismísima razón Por la que me convertí En aventurero Si no te importa Donde vas Cualquier camino Te llevará a tu destino ¿Cómo me pude olvidarlo? Me leí de ese libro Mil veces Pero ahora Cuando lo Pero ahora es cuando Le veo el sentido Perdi el libro Del túnelo Por eso Habré perdido de vista El mensaje ¿Quieres que lo recupere? ¿No te importa? Madre mes Ahora le tomo Pretenciones Gracias Ok ¿Y tú? J, ¿sé verdad? Me han dicho últimamente Que estás aprendiendo A usar trampas ¿Es cierto? Sí, bastante sencillo Le veré a coger La atrapa La colocas Esperas Y ya está ¿Sencillo? Llevas poniendo Llevo poniendo trampas 15 años Y traje Que sencillo Estás ante el gran Camu y vallanera Mi intención Ofenderte Puedo hacer todo lo que quieras Después de ganarte Mi respeto A ver qué puedes hacer Un desafío Me apunto Te dirá dónde será Y tienes que atrapar Un ciervo Trae el cuerno Como prueba Desafío aceptado Consigue Estras grandes En pico nevado En serio J, se la mandadera Siendo de las suyas Tú no me pides nada ¿No? Ok Quedamos que Forastero Ahorita Un filete salvaje Porfa Justo a tiempo Se me acaban rápido Pero paro en un momento Vale Ahora que quiere Tatara Quedándolo todo Hola J Se llevo días Pegando a más dios Sin parar Tengo tantos pedidos Que no doy abasto Parece que en esta situación Con los monstruos Va de mal Pero esta noche Estoy noche y día Haciendo espadas Qué bien De bien nada Cada dos por tres Me van Me van A traer mis espadas Melladas No debería pasar Si son buenas Estoy seguro Que las profundidades Que traen mejor acero Pero no puedo Chapar para ir por él Claro que si Ahora mismo Me pongo a acabar Bueno esta la puedo entregar Porque ya tengo suficiente Mera Ahora por eso Esperar Toma bien con esto Toma ya También Es así que es bueno Hacerlo He hecho bien En peligro Te lo digité No sé yo cambio La gente Debería empezar A darme dinero Y no sellos Eh Subido el nivel Espera Si me dan Excelencia En el radio Monumentado Vacua Experiencia Si se me olvida Que si me dan El dinero A ver Que tiene Astra Ok Es Subir el poder De ataque De hija No tengo mucha vacua Tónica de mago Con cristales Eh Los cristales No son comunes Tengo que ir A la cantera A picar más Ay no Tú no J ¿Puedes dedicarme Los minutos De tu tiempo? Yo supongo que sí Es cierto Eso que dicen De que sueles Echar la mano A meredadores De esta lea Meredadores Bueno Sí supongo Puedes hacer Lo mismo Por mí Sin restablecer Mi tienda Aquí fue una Idea certera Que será afortunada Que mi parte Sigue en pie Tras tanta visita Me agredieron Pero mis expositores Pero carezco Los materiales Para ellos Y no es gran molestia Para nada es molestia Tienes toda mi gratitud Más madera ligera Necesito Mucha madera ligera Igual le voy a tener Que dar varias vueltas A la A la Esta cosa Vestigio De maga De hielo De magia De hielo Si mantienes Pulsar el botón De asalto Durante más rato Y ya Podrá flotar En el aire Durante un corto Periodo de tiempo El radio de movimiento De isha Se ha ampliado Oh Isha trae Si también trae La moto de experiencia Ok Vamos al runico Que pasa Yeshan Ey Jc Tienes un momentillo De que se trata Puedes creer Que alguien Ha atendido La gente Quejarse De una de mis bolsas Se ha quejado Y eso Se ve que estaba Exhañando la manera De cantar Que de repente Se la rompió Pero de todo Lo que llevaba En ella Dijo que llevaba Un martillo Dentro Por eso tendré Que dar lo mismo Me gustaría comprobarlo Yo mismo Así que llévate Este martillo Mételo en tu bolsa Al almacén Y ve a la cartera A la cantera Voy a necesitar Una prueba De que he hecho El mismo trayecto Que esa persona Así que tráeme Un poco de mena ¿Qué me dices? Claro La verdad La verdad es que a mí También me intriga Este asunto Ah Menas enormes Ahora He hecho lo que me has pedido Pero no ha pasado nada A la bolsa Lo sabía Ya lo sabía Que eran Habladurías Aunque si es la verdad Había muchas rocas Puntiagudas Puntiagudas Quizás La rasgó Con una Es muy raro Que se rompiera Desde dentro ¿No crees? Puede ser Te veo aguda No podrías hacer El exterior Un poco más fuerte Justo lo que voy a hacer Primero Toma un sello Bien Más sellos He hecho muchas vueltas Y tomando recursos Al imbécil Me está Pagando ahora El fabricante De bolsas Se han aumentado Bien Quiero ver Si puedo aumentar Mi bolsa De recursos Puedo aumentar La bolsa Almacén Pero esto Piel Y magia No Hilda Aj Tengo una pregunta Para ti ¿Tienes Delicencia Exploración? Si Aida que en la cantera Hay limos Y monstruos terrestres De todo tipo No lo sabes bien Algunos hasta vuelan Es horrible Verás que estoy Investigando sobre Elementos de tierra ¿Te puede traer Más bien unas muestras De monstruos Con los que luches La próxima vez Que vayas? Claro Ale Tengo montones De pingantinas Amarillas Avísame Si necesitas Algo más Bueno Te daré Un sello Bueno Al menos Estoy haciendo Vacuas Así A lo loco La gente Debe preguntarle A Aisha ¿Por qué demonios Está caminando Con los Aventureros Ok Hacia el Distrito Interior Residencial Bueno ¿Quieres probar El filete salvaje? Madre mía ¿Lo habrás comprado? Bueno Supongo que sería Mala educación No probarlo Al menos Está gracioso Pero bien Aliñado ¿No? Tiene un gusto Raro Lecuro y sabores Es también agradable Más rico Reconfortante Jugoso Pero no crudo Lo han preparado Con cuidado No te ha durado Nada Está bueno ¿Verdad? Jeta de sellos La tarjeta de sellos Camelades La jeta de sellos Ok Ahora Voy a la A la plaza A ver si no me faltó Tomar nada Ok Entonces Vamos a El gran bosque Y vamos a tener que Dar una vuelta Y yo creo que Damos esa vuelta Y terminamos El El capítulo Oh A ver A ver Cómo hace Isha Uy Es súper lenta Para sacar Pero es súper Poderosa Pero la que más rápido Corre Es JC Entonces Prefiero Moverme Con ella Si lo que necesito Es madera Madera ligera Obviamente Tomaré Todo recurso Que pueda Porque pues Al final Nunca sabes Qué necesitas Para las misiones Bien Más madera Ligera Sí Voy a tener que Darle un par De vueltas Al Al bosque Interesante Mena pesada Piedra Piedra Duradera Ahora con el pico De nivel 3 Puedo sacar Un montón De cosas Muy locas Piedra Lo bueno De estas cajas Que me tiran Vacua Que también Me conviene Dar la vuelta Por estas cosas Mena de liceta ¿Y esa qué habilidad Tiene? Ah, claro Te la transportas Hacia arriba ¿Nad más así? No, pues no Viene una piedra pesada Vacua Había otro árbol Aquí atrás Del árbol Gigante ¿No? Néctar No sé cuántas veces Ya he hecho Esta parte Bien Trampa colocada ¡Ey! Aquí hay un Menhir Un Menhir O como se llame Bueno, como se pronuncie Ajúcar Frutos secos Madera Deligesta Dame madera ligera Muy bien Madera ligera Mala suerte Montones de azúcar Aquí Madera ligera Bien La necesitaba Ahora vamos a matar Al árbol Ya que estoy aquí Digo siempre Que pasas a una Zona Pues hay que matar Al árbol Con un combo Un rama gigante Abajo no hay nada Más que pescados Así que Dale Teletransporte Al camino Al camino Voy Y bueno Lo vamos a dejar aquí Bueno gente Pues nos veremos Ya saben como siempre Dejenme un comentario Que les pareció Un me gusta Si les gustó Nos vemos en el próximo capítulo De The Chronicle Racing Corte De The Chronicle Racing